Ya está grabando. Ni música ni nada. Ah, ya está, ¿no? ¿Empieza? Pues venga, venga. Pero mirando a cámara, coño, y con buen talante. Después no tenemos suscriptores y se nos van. Lógico. ¿Otro mes que no cobras? Bueno, pues vamos a seguir desde la masacre que hizo el otro jugador que se ha ido. Y nos ha dejado este plan. ¿Pero qué ha pasado con Matsuo? ¿Qué hizo? Ah, que tú no lo sabes. No lo has visto. Pues que por la noche... ¿Mientras ellos follaban? Sí, se coló en los aposetos de los Scorpion y los mató. Y nadie se enteró, tío. ¿Qué mierda de niveles tiene esta gente? Es que lo grito mucho cuando follo, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Pues bueno. ¿Sorpresa? ¿Y yo qué hacía mientras tanto? ¿Follar? ¿Follar? ¿Follar con la otra y entrenar atletismo? No quería aprender atletismo. Pues saliste a hacer fútbol por la calle. Te está enseñando ella. Pasé del combate con armas para correr. Ay, señor. ¿Entonces aprendí atletismo o no? Sí. Mañana. Hoy no. ¿Qué cago en la puta? Esto es un máster, tío. ¿Qué cojones, tío? Mañana. Sí. Bueno, total. Que me acabo de despertar. Amanece, que no es poco, ¿no? Exacto. Bueno, al día siguiente percibís la habitación Scorpion muy silenciosa. Cuando tú, Kiyoko, vuelves de la posada por la madrugada, encuentra durmiendo a tu hermana plácidamente y oyes que está como muy silencioso, muy silencioso del cuarto al lado. No hay ronquido, no hay nada. Y normalmente hay un poco de ronquido. Tú imagínate que llevas dos días y ya sabes lo que normalmente hay en la habitación de al lado, ¿eh? No le doy mayor importancia y me voy a dormir. Estás cansada. Estás exhausta. Sí, sí, pero vuelve. Si fuera conmigo no tiene que volver. Mira con la chica. Ninguno de los dos salimos de la misma habitación, ¿eh? Oye, que yo vuelvo también. Y tú cuando llegas a tu casa, al palacio, por la madrugada, pues escuchas que hay murmullos por el pasillo como gente discutiendo en voz baja. Como gritando, susurrando. No sé si me implico. Sí, que están discutiendo e intentando que no se les oiga demasiado. Exacto. Me acerco. Está en el ala de los invitados, digamos. ¿Yo tengo opción de pasar por ahí? Por los pasillos, pues, sí, sí. Bueno, pues si yo paso y los veo... Pues... Yo voy contento. Voy alegre. Cansado, pero alegre. Bolsas en los ojos. Bueno, pero... ¿Qué pasa, Shireis? ¿De vos guard? Pues a quien ves al fondo del pasillo es... Sí, no fará mal. Pues a un magistrado, Doji, que está hablando con Doji Yujiro en la puerta de su cuarto. Que, bueno, o sea, él está metido en la puerta, con la... Digamos, la puerta... Está metido en la habitación con la puerta abierta y el otro está fuera. No... Cada uno está, digamos, en su lado. Y están hablando, gestualizando. No distingue las palabras desde tu distancia. Pero me voy acercando. Vale, te acercas hasta poder escucharlo. Entiéndeme. Yo voy a mi... Digásemos mi destino. Mi destino es cruzarme con esta gente. Bueno, si quieres pasar por ahí, sí. Entonces vienes en otro lado, pero si quieres pasar por ahí... Yo estoy viniendo y voy a mi destino, ¿qué es eso? Si puedo pasar por ahí y chafarla ya. Pues lo voy a hacer. Sí. Les pregunto de Bushward. ¿Has salido el sol? Está a punto, sí. Todavía es de noche, pero está en el crepúsculo este. Como siga. Pues nada, les saludo y les pregunto si tienen algún quebranto. Se te quedan mirando los dos y dices... No se preocupe, Caquita Sama. No hay nada que de momento le incuba. Excelente. Me gustaría preguntarle si quedan esas pastitas en las cocinas. Esas pastitas con dulces tan buenas. ¿Sabes si quedan? No tengo la más. Me reputa ahí. ¿De qué me estás hablando, Nín? Coño, pues que me ha entrado un antojo. Tengo hambre, llevo a casa. Pero el magistrado no es un mayordomo, ¿eh? No, yo le pregunto si lo sabe, si se las ha probado, si sabe si quedan. Yo voy a la cocina ahora. Ah, vale. Pues no lo sabe. No lo sabe. Pero el magistrado... ¿Y el otro quién es? El juez de poesía. Que es un poeta famoso. ¿El juez de poesía? Pues entonces, se lo digo diferente, hombre. A ver, haznos el haiku. Yo me esperaba, yo me esperaba que fuesen... Me había imaginado que eran trabajadores. No, no, no. Es un magistrado que es una especie de policía. Policía ya investigador, digamos. Importante. Vale, vale, vale. Pues yo primero les saludo educadamente y les pregunto si hay algún problema para que haya un magistrado en estas horas tan aciagas. Es que me había pensado que eran... Pues te dice algo parecido, te dice que aquí te saben. No se preocupe que son temas confidenciales. No se lo puedo decir a usted, pero su padre ya está informado. Ya está informado mi padre. Ah, entonces me voy a la cocina. Bueno, es que dentro está la Doji Aiko como así medio despierta, medio que se va dando cabezada. La tía esa que era tan preciosa que no habíamos visto nada igual. Sí, que se había acostado con mi hermana esa noche. Sí, sí, eso no lo sé. ¿Que sabía qué? Sí, sí. A la mesa de la hermana la tabla. ¿Que había qué? Ha terminado la temporada en todo alto. Primero, traga, traga. Y luego fue y luego se cargó a los otros. Y dijo, qué coño, amigo. Pues nada, pues... Les deseo que buena noche y me voy. Me voy a la cocina. Si me va de paso. Y si no me va de paso. Llega igualmente. Vale. Bueno, pues mientras desayunáis, ¿vosotros desayunáis en la posada? ¿Cómo, cómo? Pasaba muy rápido el tiempo. Bueno, porque se está a fe de día. Sí, es la madrugada. ¿Has arribado ya? Es que quiero coger y llevárselas. Ah. Pues desayunáis en la posada con ellos. Si quieres. Pero tú estás... No está en... En la posada normal. En la que está en la posada. Ah, es verdad. No, no. Es que claro. Después de vuestro encuentro, ella volvió a la posada. A su posada. Claro. Pensaba que estaba en... Con este mes la resta. Estoy muy mal. Sí, perdón, perdona. Pues eso. Pues ala. Desayunáis todo junto. Pero no se... No, ¿cómo crees? No se ha visto nada. No han descubierto nada. Nadie. Todavía no. No había dicho nada. Bueno, obviamente. Una pastita que tiene chocolate por encima y te la dejo ahí. Es que está muy buena. Bueno, básicamente, o sea, bueno, nosotros hemos dormido y supongo no nos hemos enterado de nada, pero estamos estacionando, falta gente allí, ¿no? Bueno, faltan los escorpión. Sí, ¿no? Nada más. Pero bueno, que tampoco tiene... Estarán entrenando. Que tampoco tiene por qué ser algo... ¿Vemos algo inusual aparte de que no están? Aparte de su esencia... ¿No? Movimientos de gente... ¿No? ¿Fuera de la habitual la posada? No. Están entrenando. ¿A ti qué carajo te importan los escorpiones? No, es que... ¿Qué me tiene que importar? Lo que es ver, pues, si me percato de algo, tío. ¿Por qué le vas a prestar atención? Para preguntarte, tienes que prestarles atención. ¿Por qué le estarás prestando atención a los escorpiones, primo? Ay, déjame, primo. Os comentan los Sensei, las pruebas del día, que ya os dije que iban a ser... ¿Cuáles son? Arco, Sociedad y... Bueno, de conocimientos, me refiero, pero de la Sociedad. Y el duelo, digamos, va a ser de Go, que es... Sí. Se ha retirado, se ha enfrentado, así ya está. Bueno. A sacar un tablero aquí de Go, pero... Vaya, por Dios. Suspendido, suspendido. ¿Y yo que esperaba que Rolecana ampliara horizontes? Sí. Podríamos, podríamos. Seguro que la tablero podemos encontrar... Lo estamos ampliando horizontes. ¿Tú sabes jugar, sabes? A Go, sí. Vale. A ver, si me dices de jugar a gran nivel, no, pero en principio, o sea, es un tablero con un montón de encrucijadas y básicamente rodea las cosas del otro. Que lo he visto, pero nunca lo he jugado. Yo tampoco. El salón algún año estaba, pero me quería agarrar. Por cierto, al final te bajaste eso. ¿Las películas? Sí, las tengo las cargas, pero no he tenido tiempo para verlas. Es mejor dormir, a veces. ¿Qué pelis? ¿Qué pelis? Es que esta fecha es tarde, ¿eh? Ay, si yo, por favor. Si no te ves, no te agradarán. Que tú no te agradarán. Son cosas de pulpos esas cosas. ¿Las del detectivo, no sé qué? Ah, vale. Es como en recuerdo algo. Bueno. Bueno, pues nada, cenamos. Vale, dices tú. Cenáis y os comentáis. ¿Cómo que cenáis? Desayunamos. Y vais ya para la academia. Te agradará. Para iniciar el día, la jornada. Y bueno, al llegar, ponéis en la posición como el mismo día de ayer, y veis que la organización retrasa el inicio de las pruebas. Dejadme esto a mí, chicos. Dejadme esto a mí. Y me dirijo al árbitro y con, como con autoridad. Con solemnidad. No, con el plan, coño, que soy de la ciudad, que organizadora, ¿por qué se retrasa, mi señor? Motivos técnicos. Falta material. Vale, muchas gracias. Falta material. Unos cuantos. ¿Qué faltan, tableros o arcos? Y me voy a mis compañeros. No, parece ser que hay detalles técnicos que se escapan a nuestro entendimiento. Y bueno, veis que se retrasa, y se retrasa, y se retrasa pues casi dos horas. Coño. Y está la gente ahí pues esperando ya con las rodillas hechas polvo de estar sentados todo el rato en Seiza. Y bueno, ya la gente ya está un poco hasta la polla, pero bueno, entonces se tienen que esperar igual. Y ya por fin, bueno, no veis que al igual que en la posada no estaban desayunando los escorpión, no están en ninguna parte de la academia tampoco. Han abandonado el torneo. Qué poco honor, qué desfachatez este grupo de gente, dándonos plantón aquí. Pues la verdad es que sí, porque dejar una prueba así sin acudir. Una pregunta, por cierto, árbitro Sama. ¿A qué le daremos con el arco? A dianas. A dianas, no a seres vivos. Vale. Patifista. Me llegas a decir que es contra, yo qué sé, contra... Paloma volando. Paloma, pues te hubiese dicho que no, pero bueno. Disparar a dianas puedo hacerlo. Bueno, pues finalmente después de las dos horas ya llega una figura, uno de los candidatos que faltaba, que es Bayushi Eto. Y aparece... Bayushi Eto es escorpión, ¿no? Es el hijo del que conquistó la provincia de los León. No estaba muerto. Pues parece ser que no estaba en la posada. Es más que nada para reconocer los nombres. Hostia, cuando lo veo a él, yo me fijo... ¿Está la chica? ¿Qué chica? ¿Cómo qué chica? Él viene solo. Con su chuchingo. ¿Qué chica? La que yo le dije... Con la que tengo unas palabras. Es que eso no te lo expliqué, primo. Bueno, tírame Percepción. ¿Sí? ¿Aquí donde lo ves es un Rigón? Se las diga a todas. Sí, venga ya. Percepción. ¿Que son dos dados solo? Percepción, ¿eh? ¿Qué se suma? Y investigación que no lo tengo. Que no tengo, son dos dados y que es uno. Guarda uno. Si tienes de precepción, ¿te os guarda uno? Que no es táctil. No, es que se ha parado ahí. ¿Ocho? Un ocho. ¿Un ocho nada más? Sí. Bueno, te das cuenta de que el único rasgo así raro, aparte de que parece que tiene menos corpulencia que el día de ayer, por debajo de la máscara, porque llevan como una especie de máscara... Sí, lo dijiste. De bailarina asia, de esta oriental. Sí. Debajo se le ve vendas en el cuello. Uh, más allá de eso no ves nada demasiado característico. No sé, más que por él era por si la chica estaba por ahí. Porque después de lo que me explico, es verdad que vosotros no lo sabéis. Bueno, luego lo explico. Sí que lo sabemos, pero bueno. Sí, pero en teoría no lo sabemos. Saben los personajes. Bueno, total. Pues lo digo, total, como tú no estabas, que mientras estos se iban a chingar... Te recuerdo que le diste su palabra de que no la delatarías, ¿eh? Ah, bueno. Pero puede ser. Esto es off-roll. Ah, vale. Ah, off-roll, vale. Pensad que no saben los personajes. Claro que ellos lo saben off-roll. No lo saben porque no se lo explicaba. Pero como Xavi no vino... Y no mira el vídeo, ¿eh? Pero vosotros suscribíte y seguid mirando. Mientras estos se iban a darse a morcido, yo con Roy, ¿fue? ¿Le preparamos las de esto o fui yo solo? Ah, fui yo solo. Fuiste tú solo porque la otra estaba haciendo... Eh, intenté lo que habíamos visto por la noche, la posada, que estaban espiándonos. Pues intenté pillar, pescarlos. Y entonces por la noche me subí al tejado y efectivamente volvió a aparecer una sombra. La seguí, bueno, total, la enganché y era una chica. Total, la chica esa es el Jojimbo del tío este que acaba de decir el máster, del escorpión. Y me explicó que tenía como una especie de vínculo, un vínculo raro como místico con el tío. Como que un vínculo vital. Ah, que si uno muere el otro muere o algo así. Algo así, sí, como que comparte en vida. Algo así muy raro, me explico. Y eso. Y por eso ahora mi interés de, digo, si no está ahí, pues a lo mejor es que ya me ha pasado algo. Ya está. Luego ya te lo explicaré, primo. Bueno, este era off-roll y se lo está explicando al jugador, no al personaje. Así que, el personaje sigue por ahí buscando. O sea, no sois primos, entonces. Mi personaje es primo de su personaje, pero yo no soy su primo. No, no. Off-roll no. No, off-roll no. Bueno, pues ya una vez que ya está el otro candidato, Dan comienza las pruebas. Ok. Mi hermana está. De hecho está aquí, que yo se la iba a dar al que la quiera. Pero que va a dar al Yuli y así practica la... Qué cara hace cuando vea al... No, no, no sabes al Yuli que utiliza a dos personajes como si fuera uno. A ver, Scorpión. Y acaban dándose el trío con las dos hermanas. No, 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 no. Así hace la dicotomía entre el pacifista y la psicópata. Si lo que hará será un trío. Total, tampoco tengo dados. Mientras que tenga sentido lo que... Pues fliparán colores. Lo que digo. La tengo que hacer yo... A lo menos la presión de su cara... Yo creo que la... Ahora mismo, Matsu Kaneda está así. Con la cara así. Le ha cortado el cuello, entiendo, por la noche. Sí. Con los otros que estaban. Como haría él. Aunque eso no lo sabe. Así señalado. No, pero eso no, ¿es el de padre Meditinusa? No, ese es Roy. Ese Roy. ¿El mono? Es correcto. Bueno, pues... Inician las pruebas y van llamando a los concursantes y hacéis todas las tiras a la vez porque así se hace más rápido. Vamos por la vía rápida que lo ha hecho que en el último solo hicimos uno. Bueno, entonces tiro con arco. Bueno, no hay duelo aquí. O sea que... Son tres dianas, una a... ¿Cuántos tiros hacemos? Pues tres, una a cada diana. Una a 40 metros, otra a 60 metros y otra a 80. Tres tiros. Sí, cada una con una dificultad. Vale. Primero tiramos la dificultad. ¿Con qué habilidad va? ¿Agilidad? Eh, kiujitsu. Sí, eso sí. ¿Y con qué...? Hablan al otro, reflejos. O sea que tiro seis dados, guardo tres. ¿Kiujitsu o jiujitsu? Kiu, kiu. Es con arco. Tú tiras solo reflejos. Si no, Tanim, no me tiran reflejos. Correcto, como yo. Reflejos que tengo dos. Bueno. Bueno, esa aumenta. Eh... ¿Ya ves daos? Sí, pero... Sí, allí. Se te han recargado a necesito daos también. Claro. Acordaos de que se han recargado todos los puntos de vacío. Van dos dieces. Tengo que seguir tirándolo. Lo dejamos ahí. No, no, ya está ahí. Next. Eso es el primero. Tres. Esa es la diana que está más cerca. ¿Solo tres? Tienes reflejos tres y no tienes habilidad, ¿no? ¿Tienes kiujitsu? No, no tengo kiujitsu. Pues te da tres dados y ya está. Ah, que no tenías daos. De los tres. ¿Sache? ¿Cuánto? Diez. 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 Clavao. Ni más ni menos. Bueno, pues... Yo haré eso. Sí, pero esos dados me gustan. El aire para ganar un lado más en reflejos. Entonces, igualmente se guardan dos, ¿no? No, los que... Guarda los tres, igual. Claro, sí, sí. Eso es un diez. Sí, pero no tienes habilidad y te cuenta como diez. ¿Eh? No, pero ya está. Si no tienes la habilidad, no vuelves a tirarlo. Vale, pero que cuentas como diez. Sí, pero un diez. No te da gusto. Tiro yo. Creo que tenías tres también. Mira, un diez. Trece, catorce. Tienes tres de reflejos también. ¿Tienes tres de reflejos también? Primera diana, la acertáis todos. Bueno, falta... El pacifista. Ah, Machu. Tenera, no, la otra. Machu. El pacifista. Tenía que Yu-Ju-Chu, creo, también. Tenía Yu-Ju-Chu. Un dado negro. Bueno, son dos dados. Ahí van. Tres G2. Se ha tirado otro. Es igual. Lo hace. Era un once. El reflejo. Ahí tira solo el reflejo. Si tenía más cosas, me da igual. Ah, mira que chulo. Siguiente diana. Dificultad. Quince. Hacen lo mismo, pero en quince. Pero vamos a caballo, ¿no? No. No, este es el normal. Después estar a caballo. Es APU. Hay dos pruebas de arco. ¿Ha visto los típicos que van...? Aquí hay un diez y aquí hay un nueve. Esto es cruzado. Suficiente. Y que lo hacen todo súper lento. Sí, sí, sí. Sí que lo he visto, sí. Pues eso. ¿Y la dificultad que es diez? D-Wayt. Quince. La segunda es quince. D-Wayt. Vale. Hemos dicho tres dados. He pasado, ¿eh? Pues creo que la pasa, ¿no? Nueve. ¿Cómo que no? Ah, sí, quince. Sí, 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 sí. Diecisiete. Estaba yéndome a veinte. ¿Qué pasa? Y ya. La última ya es a... Espérate, que aún no sabemos si llega o no. Vengo corriendo con las frisas. ¿Dónde tengo que tirar? Pasas y Caneda, que no sé cuánto tiene que tirar. ¿Cuántos has tirado antes? Dos, pero tenía más para tirar. Creo que tiene Q-8. Mírame si tiene Q, porque no lo acuerdo. ¿Pone Q? No. Y hay... Y hay... Y hay Yitz. Ah, sí, aquí. Q1. Pues tira tres dados y guarda dos. Sí, tres. ¿Qué te daos de reflejos? Sí. Pues no, doce. Ah, pues esa la falla. ¿Me estás diciendo que yo lo he hecho mejor? Bueno, porque ya no tiene reflejos, que no sé por qué el arco va con reflejos. Yo toco la vida, ¿eh? El arco ha ido con reflejos, pero bueno. Última, ¿qué es? ¿A veinte o a veinticinco? A veinte. No. Necesitas mínimo un diez entre los dados. ¿A veinte? De SAT. Veinte. Sí. Sí, ¿no? No había hecho diecisiete. Sí, he pasado de veinte. Yo no. Guardo tres, pero aún así no llego. Toma. Dieciséis. Tiro por la macho, ¿eh? Ahora primero. No. No. Y ahora llego yo. Haciéndome el torpe. ¡Ay! ¡Caik! Es aquí. He de tirar aquí. ¡Vaix a cagar! He tirado muy demasiado bien en las dos primeras y he perdido ahí. Pero te ha dado la causa de aquí. Nada. ¿Me lleves todo? Tampoco. Quinza. Está tirando la saguera, ¿no? No, la tercera. ¿Y tú has...? Yo no he pasado la tercera. Pero las dos primeras sí, ¿no? Sí, sobradísima. Los que hayan cumplido dos dianas hacen uno y el que ha hecho ya las tres, pues dos puntos. Hòstia, se está destacando, ¿eh? Has fet las dos? El Krilin. Las tres, ha hecho. ¿Qué Krilin ni qué nada? Sí, ets un monje caldo, ¿no? Sí. Te has posat els puntets, ¿eh? Bueno, tú no sé si es una polla. Krilin es un... A ver. Una polla no, he dit puntets. Señores, Krilin es el que se des un bola 18, que de todo Dragobol es la mejor. No soy Krilin, soy Ken Shiro. Bueno, la Bulma después, porque al principio es una tabla a planchar. La Bulma, estás parlando de la Bulma, ¿eh? A mí me gusta el Krilin, a mí eres mi personaje favorito, la verdad. A mí no. Es el más listo de todos. Sí, sí. Sí. Bueno. Pues, sin pena ni gloria... ¿Qué me estás contando? ¿Que esto ya es subiendo en el escalafón de la competición? Sí. O voy a apuntar, por cierto, que no he apuntado. Que yo con uno, ¿no? Caneda, nada. ¿Mi hermano qué ha hecho? Fallar. ¿Cómo que fallar? No, me ha dicho que ha fallado. ¡Mi hermano! ¡Ah, tu hermano! ¡Ah! ¡Mi hermano! Es súper bueno con el arco. No lo he tirado, la verdad. Ah. Ah, aquí sí que lo tiré. Pero, entonces, ¿a quién ha animado? Sí, ha hecho un perfect. Ha hecho un perfect con el arco. Y para tanto, que he tirado, guardando solo tres, he fallado. Si es que... Eso sí, en las dos primeras le he dado al centro o no. O sea, no le he dado a Diana, no. Era al centro de la Diana. No te han explicado, ¿no? Como he ido a la competición. El centro... El diámetro aquí. Que sí, que sí. Bueno. La siguiente prueba... Pero, coño, dime cuánto vamos, cómo vamos. Ah. ¿Al día de hoy o en total? En total. En total, ¿quién va ganando? ¿Con cuánto? En total, el equipo... Bueno, el que va ganando es Kenjiro con siete. Siete. No se está grabando, no te preocupes. Se está grabando el audio, pero el vídeo no. Con siete también. ¿Quién? Me has empatado con Mishima, con el Erroni. Me parece bien. Y luego de Guevara y yo, ¿no? O mi hermano, no, mi hermano. Quizá mi hermano, ¿no? Bueno, Go. ¿Qué tenemos que tirar? No, todavía algo no. Ahora toca otra prueba, que es la de... Ah, conocimiento. Bueno, os llama la atención de que el Vayushi Eto, a pesar... Pero bueno, esto ya pasó antes también, o sea, pero bueno, que a pesar de que todo el mundo tenía la expectativa de que iba a ser un arquero fetén. Extraordinario. Extraordinario. Pues hace mediocre. O sea, hace un... Pésimo. Pésimo, sí. De hecho, falla. Sí, falla. No hace... Hace un blanco en vez de... O sea, el mínimo para sacar de esto eran dos y no hace ni uno. Solo hace uno. Pero al menos se le aguanta aún la cabeza, ¿no? Sí. Joder. Quieras o no... Y bueno, más allá de eso no hay nada destacable. Y pasa a la siguiente prueba, en la que el juez es el propio campeón escorpión, que os va a hacer preguntas de conocimiento. ¿El propio? ¿El Eto? No, el campeón. El campeón de clan. Sería el daimio de todo el clan. Ah, ¿y está vivo? El campeón, sí. No se lo hago... No, no, no. Le faltaba, le faltaba también. Vale, vale. A este lo dijiste escondido en otra habitación. Para que no lo viera. Ese estaba en el castillo. Con el... Ah, vale, claro. Con el castillo tuyo, claro. Ese es un invitado VIP, digamos. Bueno, el juez... No, el juez anterior era Shibao Mei. Este es el campeón escorpión que os hace preguntas acerca de Bushido, las leyes y la heráldica. Vale. Entonces, bueno, son tres y son de diez la de Bushido y la de leyes y la de heráldica quince. Que os hace reconocer un emblema, un mon de una familia menor que a lo mejor pues no habéis visto en vuestra vida. Vale. La hermana tiene conocimiento de historia. Sí, no. Pero lo de conocimiento de Bushido sí le sirve, que está más abajo. Conocimiento de Bushido. Esto está acabado de escribir ahora. Sí. Pero yo se lo... Te lo has inventado ahora. Esto es nuevo. Y le has puesto un cuatro. Eso estaba... Lo hablé con él de hace tiempo y no se lo ha cambiado el tío. Es otra cosa. Pero bueno, tengo la conversación, ¿eh? De hace ya... Ay, porque no se está grabando, ¿eh? Conocimiento de teología, de cortesía, de historia, de anatomía. ¿Alguno me sirve de algo? No, solo le sirve para ella. A ti lo ha hecho especial para ella. Tú tienes de habilidad de escuela que todas las habilidades de conocimiento tienes un aumento gratuito que le sumas cinco automáticamente. ¿A la tirada? A todas. ¿A los resultados finales de la tirada, sí? Coño. Vale. ¿Y con qué mierda va? Con inteligencia. Con inteligencia. O sea, que tengo que tirar tres dados y sacar un cinco, un cinco y un diez. Pero te vas con cinco dados. ¿Eh? Que te regala cinco dados. No, cinco dados no. Cinco en la tirada. Ah, un más cinco, directo. Que casi lo prefiero que los dados, porque los dados me van a dar. ¿Qué tiramos en esta prueba? ¿Qué es? Es inteligencia. Tiras inteligencia y tienes que sacar diez, diez, quince. Primera. Y si no tienes la habilidad que casi nadie las tiene, pues nada. Inteligencia, pelo. Sí. La primera la paso. Me va a pasar otra vez lo mismo. Sacando diez ahora y después no. Fuego y te subes la inteligencia. Delmian. La primera, pasada. La segunda, pasada. Es que estos me van a odiar. Y la tercera, la tercera, pasada, con mi más cinco voy a veinte. Tres de tres. Inteligencia y después tenemos a el Go. ¿El Go con qué va? Con inteligencia. También. ¿Y qué tienes tú de inteligencia? Pues va, coño, me subo el fuego. ¿Pero tú qué estás gastando? Claro, si tengo cinco. ¿Qué mierda te estás gastando? ¿Eso qué es? ¿Algo tú y yo solo? Sí. Ah, vale. Pues nada, sigue gastando. Aquí haciendo trampas el pavo. No, no hago trampas. Perdona. Son habilidades que tengo. ¿Qué has sacado? Me las he hecho las tres. ¿Qué son? ¿Diez? Diez, diez, quince. ¿Sí? Diez de sobra. ¿Y otros diez? Ya lo he quince. ¿Dale? Claro, no. Es lo que decís. Ahora están trucados que todo el rato salga mucho. Pues no, ahora solo he hecho dos. He superado las dos primeras y la última he fallado. Te ha pasado como a mí. Las dos primeras, sobraísimo, que es aquello de podría guardarme dados y la última decir, vale. Pues nada. ¿Señor Gran? Cállate, la Intel. Intel. Lo que tienen que ser en este bien. Sí, tres tiradas. Dos. Dos dados. Pues dos dados. Ni de Bushido, ni de Leyes, ni de la otra. Pues nada. Pero esos son conocimientos. Sí, que puedes tener o no. Tú, si no los tienes, pero tienes la otra. Yo tengo un más uno. La pasas. Tú te subes la primera. La primera pasa. Trece. A todos esos. Sí, la primera la pasas. Yo tengo todos los. Pero que son tres pruebas. Sí, sí, sí. La segunda. Bueno, primero la vamos a interpretar. Si me respondes bien, no hace falta que te. La segunda es la de Bushido. Te pregunta. Hombre, digo, hombre, ya que vamos a ver esto. Un poquito de interpretación. Si te la hace a ti, que eres la León, porque la otra. No está, pero vamos, se lo hubiera hecho a la otra. ¿La otra quién es? La tu hermana. Sí que está. Sí está, pero quiere decir que no está. No está de la que. Sí, yo te voy a responder. Yo no tengo ni puta idea. Bueno, algo de Bushido tenemos que saber, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se supone que son como... Muy pregunta muy capciosa, muy piquis-miquis. Y te dice, ¿cuál es el precepto más importante del Bushido? ¿El honor, mello, que es la capacidad de autocrítica que nos acompaña a cualquier parte y es la base del resto de preceptos? ¿O el deber, chugo? La lealtad a nuestro señor y al clan y al cumplimiento de las órdenes dadas. Yo le digo, los dos lo son. Me parece muy buena respuesta, pero no puedes elegir las dos. Pues el honor. Comprensible que un león diga eso. Ya las cagadas. Pero no. Es la segunda. Sí. El mello es la autocrítica que nos guía cuando nadie puede reprocharnos nuestros actos. Pero, si nuestra propia perspectiva del mundo deforma nuestra autocrítica, cualquiera podría hacer cualquier atrocidad sin darlo mal. El deber pone la responsabilidad y el juicio en otras personas. Y por último, en el emperador como máximo exponente. Todo el cumplimiento de las leyes y de las normas sociales viene del deber por cumplir las órdenes del emperador que las ha impuesto. Por tanto, el chugo es más importante. El chugo. Bueno, entonces... El chungo. Total. Te ha jodido la tirada y en lugar de poder sacar un tres, vas a sacar mucho dos. Y eso contando que no falles la última. Será que tirar la última, ¿no? Pero lo ha interpretado bien, ¿eh? Pero la última tengo que sacar un veinte, ¿no? No, quince. Quince, quince, quince. Quince y el atreos. Uy. ¿Ves? Con esta la segunda la hubiera pasado. Pues nada. Vale. Pero has aprendido. Sí, eso sí. Me voy a casa... A ver, inteligencia 3. Con la satisfacción del... En la primera tiras tres dados, en la segunda tiras siete y en la última tiras tres. La pregunta era trampa. O sea, ya te lo estaba presentando como para que eligieras el honor. Era una pregunta trampa. ¿A la primera has dicho tres? En la primera tres y tienes que sacar diez. Ya está, venga. En la segunda tiras siete. ¿Por qué? Porque es de Bushido y tiene el conocimiento de Bushido. Porque está manipulado por el máster. Si te fijas, la letra es diferente. Leyes. Leyes. Ahí hay un cero y ya está, venga. ¿Qué pasa con la que? ¿Aquí? ¿Aquí? Toma. Y en la última tres y tienes que sacar quince. Creo que te voy a cambiar un dado. Pásame un que sigue normal, sisplau. Si es tan amable. Normal. No le gusta que sean de decenas. Y tampoco me gusta que me has dado, pero no me quejo. Tampoco. Quince. Clavao. ¿Las tres? Mira. ¿Eh? ¿Eh? ¿Hermanita? ¿Eh? Y ahora ver el señor... Yo vengo en tres también. Pero solo tiras tres. Solo tiro tres. Sí, sí. Tira, tira. Cuando te mire por si falla. Venga, vale. La pasa. Uno. Tape la pasa. La paso. Y también la pasas. Ha pasado los tres. Venga. Bueno, va subiendo. Va subiendo los calores. Si no tengo que matar a nadie, no hay ningún problema. Ya lo sabes. Next test. ¿Qué ha hecho mi hermano? Ninguna prueba. Me has quedado en la herrera. ¿Tu hermano? Es un turnet. ¿El Kiyoko por qué no tiene ningún más? Somos dos sets. Yo sí... Ah, porque has fallado. Si ya han pido el marido, no tengáis dubte que faré servir el arco. Pero el arco, el arco sí que tengo, ¿no? Un uno. ¿Arco tienes? Un uno. He ganado el arco en las dos primeras. Un uno. Un uno. Claro. Y de las preguntas he hecho dos. Pero... No, has hecho una. Una y no es ningún punto. Dale un punto porque eres un cabrón. O sea, le has hecho una encerrona. A los otros no nos has hecho ninguna encerrona. A ver, también te digo... Es que es la única pregunta que se me ocurrió. Él me lo ha tenido que hacer a mí. Sobre el busido. Yo con los dados hubiera ganado. Hazme la tirada. Ahora es igual. Hazle la tirada, coño. Claro que sí. Hazme la tirada igual. Si saco dos dieces, me das las dos. La segunda y la tercera. Sí, hombre. La tercera. Es un diez. La segunda lo hubiera pasado. Es un trece. Un punto. Un punto en Kiyoko. Gracias. Hombre, a ver. Si nos hubiera hecho preguntas a todos, te hubiera dicho que no tengo quejas. Pero habiendo dicho eso es muy mala hostia. Después de haber los haikus... Mi imaginación tiene un límite. Mi imaginación no da para más. He desarrollado bien esta pregunta, pero nada. Ya ninguna más. Bueno, ¿y ahora era el diga, no? Ahora no lo que toca. Sabes que tendrías que haber hecho, si me lo permites, es traer unos botones. Hacer la pregunta ahí. Y no sé si conté. ¿Haces eso? ¿Y ahora la última prueba? Ah, el go. El go. Ahora toca. El go. ¿Qué es? ¿Tirada enfrentada o...? Sí, son tiradas enfrentadas, pero contra rivales alianos. Más difíciles. Es también de duelo. Pero ahora no lo vamos a hacer con los numeritos y eso. Vosotros vais cogiendo el papelito y ese es vuestro rival. Si os toca luchar contra vosotros mismos, devolvéis el papelito. Bueno, nos podemos arrancar las vísceras. ¿Quieres? No, no. No me apetece. ¿No? No, no me degusto. De un. Pues aquí pone un once. No me sirve de mucho. Como el otro. Es que están mezclados los nombres y los números. Los papeles grandes, tío, son nombres. Asako Río. ¿Contra el primo otra vez? No soy yo. ¿Tanti? ¿Contra el...? Me he quedado con el Asako. No me he quedado con el nombre aún. Esto es otro número. Mira, este que se ha quedado aquí colgada. Hida Katsuya. Vale. Bueno, te va a ser fácil. Ese es el luchador de sumo profesional. Ah, muy bien. Bueno, que va para profesional. Bueno, pero eso no quita que no pueda ser inteligente. Claro, que no pueda jugar bien, hombre. Quiero decir, mis stats son todos dos y tres. Tú mismo. Tú mismo también. Él. Matsukaneda. Ah, bueno. ¿Qué es la psicópatra? La leona. ¿Y yo qué? Pues la psicópatra es lista, ¿eh? Bueno, y la psicópatra. ¿Hay alguna habilidad aquí que sirva de algo? Que no sea go, obviamente. Asako. ¿Corte no debería servir? Porque el go es de... Sí, no, pero aquí cuenta más como estrategia. Mira. ¿Qué? O pasatín post-go, que es una habilidad muy específica. No puede ser. ¿Qué no voy a tener? O batata. ¿Caquita? ¿Caquita? Oye. ¿Qué pasa aquí, Radeira? Una cosa. ¡Jállate! Me ha tocado él. No, tienes que coger otro papel. Claro, yo ya tengo rival. Ah, pues sí cojo otro papel. Claro. Lo siento. Coge este. No, no. Coge este. No, pero... Si se hace más ilusión, podéis luchar entre vosotros. Podéis estar más graciosos. Pero yo no estoy de acuerdo en decir... Mirumoto, Riotoso. A mí me ha salido yo. Me ha salido yo. En alguna de las... O sea, o en corte o en etiqueta por cortesía, debería entrar algo porque para esta cultura es algo que es bastante común. ¿Qué? Sobre el té van jugando algo. Pero... Con lo que llevo de corte y de este, no me creo que no tenga... O sea, no te estoy diciendo que tiro muchos más a dos, pero que mínimo... ¿Ya estás plural? ¿Ya estás plural? A ver, ¿me han hecho un personaje de corte y no sé jugar algo? Deja de... No tiene puto sentido. Bueno, sé llorar. Ya está, primo. Deja de llorar. Respira. Que nadie se ha quejado por ser pacifista. Ya tenemos rivales todos. Pero no has pedido tú eso. Eso es porque estaba aquí. Pues... A mí me dijeron, es pacifista. No estoy de acuerdo en la interpretación del personaje. Hacemos tiradas enfrentadas de inteligencia, pasatiempo, go o inteligencia, batalla. Hacemos tres tiradas y al mejor de tres... ¿Inteligencia, batalla? Inteligencia es la habilidad, batalla sería la... O sea, batalla, la habilidad e inteligencia es la tributo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo batalla. Ni tienes pasatiempo, go. Pero yo para mi corte o etiqueta debería... ¿Quién es ese, tío? No, es la... Bueno, el Ligue de Ester. Yo iba a decir la novia, ¿no? A todo esto, defensa... ¿Para qué mierda me servía? ¿Defensa 3? Para defenderte, sí. Que no sea eso. En actitud defensiva te mejoras la defensa. Qué útil. Puedo hacer aquí de... Puedo estarme aquí la vida. Venga, venga, vamos, va. Pues ahora tirarse las... Vale, ¿quién va a hacer del luchador de sumo? Pues él, máster. ¿Y cuántos dados tienes? Los NPC los tiras máster. Pues... Fíjate que... Y va a tener batalla. Fíjate que se va a sacar sus dados de este bolsito de lino. Que son especiales. Ya, pero no se va a ver, pero lo va a... Yo voy a poner la... La descripción. El audio de la partida, o sea... Pues... Dos. Es que el café era descafeinante. Pues venga, va. Vale, primera tirada. Dos sin más. Qué una putada. Siete. Uy. ¿Se ha silenciado? No. ¿Se ha silenciado? Ah. ¿Por qué? ¿Cuándo? Sí, se silencia. ¿Tu micro se silencia? Y por cierto, eres el que hace el grillo. ¿Nuestro? ¿Todo? No, el suyo. Solo el suyo. No, subele un momento. Dejas de oír. Hola, hola, hola. ¿A mí me oyes? Así... Ey, ey, sí, sí. Ah, sí, sí. Pero a ti no, ¿por qué a ti no? Hola, no lo sé. Sí que se te oye. Venga, más dale. Segunda, que la primera ya te llevo. Esta es más fácil todavía. Toma. Ya está, ya he ganado. Ahora a ver si te pego la paliza o no. ¿No? ¿No son dos puntos? ¿No hay para dos puntos aquí? ¿Esa? Dos puntos. Ah, por ganar son dos puntos. No, porque no te ha hecho nada. Ya sé. No, pero en cuanto a una tirada, hemos hecho dos de tres. Vale, por eso para el mejor de tres. Vale, porque soy con una cacha al mate. No, lo he entendido. Vale. O sea, ¿te he pegado una paliza o te he ganado? Vaya, vaya. Cago de puta. Voy a usar el audio. Por hablar. Efectivamente, la última he sacado una mierda. He ganado. No he pegado una paliza, pero he ganado. ¿Cómo que has ganado? Te he puesto un más o uno. ¿Te iba a poner un más dos? Bueno, ya no. Por hablar. Sí, pero me entiendes, ¿no? Sí, lo he entendido, lo he entendido. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no, no. No le des la verdad. No le des la razón. Pues entonces, pues, me mató por mí mejor. No, 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 no. Vale. Me están llorando todo el rato, tío. Da asco. Venga. Tú puertas a la machu, ¿no? Tienes perellas. Sí, sí, pues, sí. ¿Te subes la inteligencia otro? Sí, sí, claro. ¿Cómo que te sube la inteligencia? Cosas mías. Te está haciendo champuzas todo el rato. Y el pavo todo el rato es... Ahora me suma... Ay, qué bo... Ahora es contra el machu, ¿no? Sí. Está contra Caneda. ¿Cuántos datos? Sí, que yo no sé qué. Qué hostia, que son tontos. No woofies. Bueno, va. Creo que tiene batalla, ¿no? Pone ahí batalla. Pero estamos haciendo gono. Equitación, conocimiento, mushiro. Sí, pero que sirve la... Se ha reis de habilitar. Sí, tiene batalla. Tiras cuatro dados, guardas tres. Y los dieces te suman. ¿Los dieces los vuelvo a tirar? Ella, sí. Tú, no. Da igual. Lo hemos de tirar al mismo tiempo. Dieciocho. Diecinueve, ¿no? Ah, no, dieciséis. No, no, es un nueve, diecinueve. No sé, no sé cómo tiráis el... Es un nueve, chaval. Sí, porque hay un muñequito aquí. Eso es un tres, ¿no? Lo otro. Siete y tres, diez, diecinueve. Sí, sí. Segunda. Da igual ganar por un kilómetro o por un kilómetro. Cuatro dados. Es mejor de tres, siga, siga. Ah, es mejor de tres. Sí, sí, sí. Ahora sé que no. ¿Quince? Catorce. Quince. Joder, tres por uno. Pues ya está. Bueno, el tercero. Falta una. No, por ese. Sí, es lo mejor de tres, pero si haces tres de tres, son dos puntos. Si haces dos de tres, es un punto. Es lo que estamos hablando. No le quiero dar esa satisfacción. Pues eso es lo que me ha pasado a mí. Muy bien, muy bien. Mira, eso es un diez, diecisiete, dieciocho. Pues hala. Un perfecto. Perfecto. No, no, tú tienes una mano de mierda. Que tú los diez los multiplicabas. Estás ganando, pero inmerecidamente. Caneda más X. Inmerecidamente. Y lo que me estoy pasando. Y se está quedando atrás Caneda, ¿eh? Que le has puesto una X. Si está a perder la polla. Claro, la otra. Es el Roy, ¿no tú? No, pero su hermano está perdiendo por tu culpa. Claro. ¿Cómo por mi culpa? Si tú ganas, su hermano pierde. Si tú ganas. Nada que ver. Vamos a ver, tú eres un monje de mierda. Un crilín. Que cuando te vayas a ir aquí, vas a seguir siendo pobre. Pero mi hermano tiene un deber con la familia. De nada, vale, ya. Me acordaré cuando necesites mi ayuda de ya. ¿De qué? ¿De qué? ¿Con qué monje de mierda, eh? Claro, eres pobretón. Has hecho votos de pobreza, aunque no haya quedado muy claro eso. Se explicó, se explicó. Se explicó muy mal. Bueno. No, ha hecho votos. ¿Quién iba a hacer? ¿Él? Tú todavía no has hecho con nadie. No, yo tengo batalla. ¿Sirve esto? Sí. Sí, claro. Ah, pues antes la tenía también. No, pero eso sirve ahora. Pero sirve para ahora, no para antes. No sirve para preguntas incómodas. No sirve. ¿Y qué es inteligencia? Inteligencia me sale. O sea, igual que ya tirarás cuatro dados o guardarás tres. Tienes dos de inteligencia. Ah, tienes dos de inteligencia. Tienes tres y guardo dos. Sí, sí. Lo bueno, los dientes los guardo. A la inteligencia nos ponen los magos. Contra el... ¿Dónde está? Ah, el E3 del papel. No está todo el papel. Era el... Este. Ah, el Minumoto. Pues son... ¿Cuánto tengo atrás ahora? Bueno, tienes que superar a la sacada nueve. Depende de lo que tire del Mian. Yo sumo nueve. Diez, once, trece. No, no, nueve. Que solo guardas dos. Ah, sí. No, ya te has superado. Cariño. 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 ¿Cuánto guardas? Tienes tres. Tienes pinta que vas a palmar mucho, ¿eh? Uf. Es igual. Venga, siguiente. A ver, ¿te va a humillar o no? Oh, por ti a un diez y... Te ha humillado. No pasa nada, cariño. Te he portado una otra torradeta de aquellas de chocolate de albones. Ay, qué... Te las deslizo ahí sin que lo vea nadie. Desperta, desperta. Bueno, pues nada, chicos. Y falta fallarte contra tu amigo. Yo tengo dos más uno, ¿no? ¿Es conocimiento eso también o no es conocimiento? Es... No, esto es inteligencia... ¿Este que era el Ronin? No, este no es el Ronin, ¿no? Pasatiempos o batalla. ¿Este era el Ronin? No. No, este es del Clan Dragón. Pero no te lo he caído ahora, porque se lo está grabando. Estoy grabando al audio, ¿eh? Y al audio sí, pero no te lo he caído. No, no. Bicho, no pasa nada. Se está cargando, ¿eh? No, Pauli, miráse. Solo dos dadas. Dos dadas, estos dos, ¿vale? Siempre en alzar nada tampoco. Dieciséis. Ya un burrador. Quato o no. Quato o no. Estos dados son buenos, ¿eh? Yo creo que están trucados. Bueno, los trucados son los suyos. Bueno, ahora ya no. Cuatro. Ahora sí, ahora sí. Tagoñate. Empatados. A ver. A la tercera. Ya sabes. No, no. Chin, chin. No, es clac, clac, clac. Once. Sí. Son fiches. Los dados trucados son los suyos. Sí, claro. Chima, mira, os marca dos. ¿Cómo están? Es evidente que ha hecho trampas. Ya estamos. Mira. Ha dado cinco puntos. Es evidente que ha hecho trampas. Claro. Evidentísimo. Lo sabe todo el mundo. Y lo escuchará todo el mundo. Es igual que el Scordy Legend. Bueno. Yo he venido aquí preparado para este torneo. Sin los cojones. Next. Por supuesto. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué ha hecho mi hermano? O sea, de la jornada de hoy ha terminado. A follar. Ahora. A ver. Es que claro. La Neda. ¿Qué ha hecho la Neda? Dos también. Río cuatro. Aquí los primos vamos para arriba. Él ha hecho trampa porque ha hecho aún más que yo. ¿Quién ha hecho trampa? Tú. Porque yo la batalla con armas no la llegué a hacer. Ah. No he hecho trampas. Es que tú no viniste. Me has hecho trampas. Sí, sí que la hiciste. Lo que pasa es que te encontró cero. Perdona. Pero aquí hay algo mal. Yo tenía cuatro en el día uno. Que en el sumo me hice los dos puntos y en la otra plata me hice los dos. Y están llorando. Lo que no hice es la batalla con armas no la hice. Pero iba empatado con ella. Están llorando. Están llorando. No le hagas caso. El Haikyuu me diste dos al final porque... Te estuve llorando diciendo, no me jodas que por lo menos lo he hecho y lo he traído. No como otros. Y no fue buscado por internet que me lo curré yo. Ya, pero el problema es que era una mierda. Coño, no te jodas. ¿Cómo quieres que sepa de Japonesa? Por lo menos no lo he copiado. No te jodas. No lo he copiado, pero una mierda. Pero era muy malo, tío. Coño, repito. Y dije, te doy un punto porque te lo han buscado. O sea, porque lo has hecho bien. No, te lo discutí o te diste los dos. El problema es que les diste... En la pizarra había cuatro. Exacto, o sea, me diste lo mismo que la gente que lo había copiado. Yo por lo menos... Vale, era una mierda, pero por lo menos lo he intentado. Se lo tienes que quitar a ellos. No es lógico que me des lo mismo que yo. Por lo menos lo intenté, que alguien que ha buscado por internet y lo ha copiado. No me jodas. Y tampoco es lógico que te dé dos porque es muy malo. Por eso ya es otra cosa. Pues te lo sumo, venga. Lo que tendré es al ranking. ¿Cómo vamos? Ya está llorando. Fíjate que está consiguiendo puntos en las oficinas. En las oficinas está consiguiendo puntos porque al final se le han metido... ¡Corte! ¡Corte! Yo me sé tratar en estos ambientes. No digo a vosotros porque a los demás tendré que hacer las tiradas. Mi hermano, coño, mi hermano. No ponemos a contar cómo van las tiradas. Claro, no lo sé. Tranqui, tranqui. Si ya no lo tiras la semana que viene. Tú llevas diez. Este lleva ocho. Kaneda, que se ha sumado dos por seis. Y la otra igual, seis. Van a la par, ¿eh? Las hermanas gemelas, gemelas en todo. Con todo, todo no. Que las pruebas han ido diferentes. ¿Y tu mejor personaje? Mi mejor personaje. Sí. ¿Quién? ¿Usabi? No, coño. Ah, no sé. Y Tahayate. Ah. No, te lo he dicho, ¿no? No. No, has dicho que tiene que hacer las tiradas. Me has dicho que es un desgraciado. El Tsurumitsu, sí, el hermano. Vale, sí, sí. El hermano, sí, pero yo soy protagonista, ¿no? A ver. Pensaba que preguntaba por tu nada. Sí, yo pregunto por mi hermano. Tú llevas cinco. Me has dicho no. Solo os diré vosotros. Eres un triste, llevas cinco. Llevas cinco. El que menos de todos los que estamos... Bueno, por un puntito. La otra dos llevan seis. Es que tú acabas de llorar para conseguir uno, ¿eh? Igualmente tenía siete. O sea... Además... A mí me parece bien que me pongan un punto, pero que lo quiten a ellos por plagio. No, es que lo que hicieron ellos es para demandarles. Todos los números que han salido los habéis devuelto para aquí, ¿no? Se los ha quedado él todos. Para hacer trampas otro día. Y así todas las semanas. Claro. ¿Y te vas a poner a jugar con él al diablo? ¿Para que te siga machacando? Nada. Al diablo no digo que estás correcto. Al diablo no. Al diablo no jugamos. Claro. No le digo nada porque no jugamos. Bueno, aparte. Bueno, es que ahí va... Ahí va. Ahí va. Pero ya. A la lejanía veo su estela. A ver. Su estela. Llegamos. Llegamos. Ya llevamos un mes y aún no se han acabado la campaña. Pues tío, yo tampoco que... Hostia, es que... Yo como tengo niños ya ni me lo he comprado. Tampoco es que haya sido un gran fan del diablo, la verdad. Me pasé el 3 porque lo pillé para la Play 3. Pero bueno, tampoco tenía la planta de antes y tuve este. No sabía seguro si me iba a esto, pero... Es igual, lo pillarás ahora cuando se ponga con el Baldur's Gate. Nada más si lo tengo pillado. No, porque que lo pillarás cuando se ponga con el Baldur's Gate. No creo ni. No, el Baldur's Gate solo voy a jugar los miércoles. ¡Y al diablo los otros seis tíos! No, el diablo, yo soy jugador del diablo y sé cómo se juega el diablo. O sea, que tranquilos. Bueno, Diego, me pasé el 3. ¿Tú vas a enviar la invitación para que ya tenías el 3? No. No, no, no. No, es que le tardó dos minutos porque supongo que lo puso en un sitio más. Lo que pasa es que la gente... Fue rápido y había pocas plazas, eso sí. Es que vas a enviar y en un minuto ya está Play. Porque lo enviarían a algún grupo más y luego todo lo contestaron del tirón. Vaig a enviarlo a cuatro grupos diferents. Serla fatal. Bueno, igualmente no haguésis jocat. Sí, claro. Sí. Yo no que me hagués... Ells está baixando al Baldur's Gate 1, encara. Montem un canal. Montem un canal a la paz. Yo te hubiera dado la... O sea, no, yo quiero contestar, pero muchas gracias, pero es que no voy a jugar. O sea, sé que no voy a jugar. Este sé que no. Este sé que tampoco. ¿Qué? ¿Será un canal de Twitch? Ay, es que tengo niños. Primero, no sé qué noches voy a poder hacer esto. Y segundo... A ti no te lo ofrecía. No, ¿estabas en el grupo? Estabas en el grupo también. Sí, pero estabas en el grupo. No, a ver, yo seguramente el jugaré, pero no sé cuándo. Como si no estuvieses. Ahora... Ahora... Estáis el pobre máster intentando hacer su partida y estáis... Perdón, se ha levantado hablando de vuestras mierdas. Vosotros he documentado. Y él, que ha hecho un esfuerzo para levantarse, para poder estar aquí. Fíjate que ahora ya tengo un punto más. Ya se le ha ido la marca de la almohada, sí. ¿Tengo un puntito más? Bueno, dale. Eventos del segundo día post... No, no, ahora sexo. Ahora sexo. Ahora termina ya la jornada. ¿Y qué termina? ¿Por la tarde? Sí, justo para el medio día. Hoy ha sido un día largo, ¿eh? Ha sido duro hoy, ¿eh? Este día, mejor dicho. Hay otros que van cambiando horario. Yo como... Organizador. Buen jugador de rol que soy. Utilizaré a la Matsu Shotokaneda. Que perseguirá al Leto. Con su... Mala educación de siempre. Y pensar que le hacéis con su sigilo. No, 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 no. Pues el sigilo le fue bien, ¿eh? Yo... Yo ahora que han acabado las testas, intento otra vez a ver si veo a... Bueno, más que nada, pues a ver si... Porque me huelo por todo el vínculo que... No sé, porque supongo que... Estará muerta. O casi. Entonces, a ver si puedo encontrar algún indicio de que se está viva o... Yo si tengo que apartar a alguien... Si puedo, lo intentaré. Lo apartaré, ¿eh? Intentaré que el... El tipo de personaje siga más o menos. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, yo te lo diría. Yuriko. ¿Yuriko? Sí. Bueno, el sensei coma, cuando acaba la jornada, pues da una palmada en la espalda de Kiyoko. Dice... Buen trabajo. ¿Kiyoko soy yo? Sí. Pero buen trabajo, no. Lo he hecho fatal este... ¿Cómo que fatal? Lo he hecho fatal. Sí, lo he hecho fatal. Ahora, esta jornada, sí. Fatal la fe la te va de hermana, tío. No, yo sé que yo... Si voy a hacer yo mejor que ella. La he hecho igual, en realidad. Dos puntos y dos puntos. Ah, bueno. Si lo he hecho yo, lo he hecho mejor yo que ellas. Es que estoy cansado. Pero no te preocupes. No te preocupes. Lo has hecho muy bien, igualmente. ¿Qué has tenido? Apaniagua. A mí eso abufas porque lo vas a... Como los jóvenes de fútbol, ¿no? La noche antes de los Reyes. Exacto. No, no me digas eso, que me rompes el corazón. Máxodo no. Me gustaría compensar tu esfuerzo con una buena comida, de sublime calidad, en el sauce blanco. He conseguido una mesa. ¿Quién me lo dice esto? Eso, tu sensei. Tu sensei. Ah, guay. A ella no, ¿no? A la Máxodo. Solo para nosotros dos. Oye, 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 oye. ¿Yo lo escucho eso? Que es el submestre, tío. ¿Qué has de puta? Y... Vamos a ver, ¿qué año estamos? El 1800, ¿no? No. No, en el 513. En el 513. ¿Y qué? Un señor grande con una chica. ¿Qué? El más pensado es tú. Coño, claro. Claro que soy mal pensado. Ese tío se la quiere tirar. Es un sencillo. Pues, vale, sí. Es un viejo. Le hago una reverencia de... No aceptarás. Y agradecimiento. No aceptarás. Claro que aceptaré. Claro que aceptaré. Intento conseguir a... O sea, muevo todos mis hilos para conseguir sitio en ese restaurante. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Te pinche. Que soy jayate. Jayate. Eres caquita. Soy jayate. Caquita. Pero soy jayate. Caquita. O caquita. Pues... Bueno, sí. Venga, va. ¿Qué quieres que te tire? Le prometes un favor a uno por ahí. A otro grulla. Te... Bueno, te cedes su puesto en la cola. Le puedo prometer que no le arrancaré la cabellera en un acto público. Eso también se puede prometer. Pero, bueno, va. Le vamos a prometer un favor. Ya te dará. Ya te pedirá el favor. Vale. Pues te cedes su puesto en la cola del restaurante. ¿Cómo vas a hacer la...? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda me da? Hombre, casi en la puerta. Casi en la puerta. ¿Cómo que casi en la puerta? Yo quiero una... Yo quiero una... Una mesa... Dame algo. Dame algo. Tienes una mesa. Dame algo. Pero la tienes alejada de ellos. De lo dentro del restaurante. Pero... ¿Puedo ver? Sí. Vale. ¿Queréis venir conmigo? ¿Cuánto he conseguido? ¿Cuántas plazas he conseguido? En la mesa, pues, pues... Mesa pequeñita. ¿25 personas? ¿4 o 5? Sí, en una mesa pequeña. Bueno, pues, mis compañeros de argucias. Venga, va. Antes te has metido conmigo, pero... Si los invitas... Bueno. A ver. Pues, mientras salí de... No me despié a más que me conozco. Me despié que... Al salir de la academia... Por eso, calladito. Dirigiéndose al restaurante. Justo en la salida de la academia, está ahí Bayushito, esperando. Y se encara a ti. Vale. Y te dice... Asacodono. ¿Me haríais el favor de hablar conmigo en privado? ¿De qué queréis hablar? Asuntos. Que deben ser hablados en privado. Si tenéis algún problema... Aquí hay algo como averiguar intenciones o no hay nada de eso, ¿no? Si tienes algún problema... Si necesitas ayuda... Asaco... ¿Sama? No. Estamos aquí, ¿eh? Le digo que sí, porque... Quiero a ver si... A ver qué le ha pasado a la chica o... O sea, le ha costado a la chica. No, es que esa escoria no merece vivir, pero la chica no tiene culpa. Te dice que... Está enamorada. Que te invita... Bueno, te invita. Tiene mesa en el Arroyo Rojo, que es el que fuiste el otro día. Bueno... Y... Bueno, pues... Te empieza a acompañar hasta allí. Vale. Un día que he conseguido mesa en el sauce blanco no me va a acompañar nadie. Sí, mi primo. Con lo buscamos que está la mesa. Es como el bulli, nada, ya, ¿eh? Voy a ir con mi hermano al final. Yo te lo digo yo. ¿Vamos solos los dos? ¿No viene nadie? Nadie. No hay nadie más. El tío va solo. No tiene sirvientes que la acompañen. No... Bueno, obviamente el sencilla y el otro no la acompañan. ¿Quién va a acompañarle? Una pregunta. Hemos salido del... De la academia, sí. Y no nos hemos cambiado ni nada. Y ya se va a apasionar. A comer. A dinar. Es el misdía. Podéis ir con ropas más o menos elegantes. ¿No habéis hecho nada de trabajo forzoso hoy? Perdón. Tiene mucha concentración. Tira, Marc. Digo algo. Perdona. Ah, la ya hemos perdido otro suscriptor. Otro grupo de gente que no se va a añadir. A ver, a ver. A ver, no estoy diciendo nada de expectivo de tirar con algo. Digo que guarda relación con eso. No tenemos que ir por una ropa... Ha sudado, coño. Ha sudado. Pero he dicho, los arqueos ya no nos escuchan. Bueno, que fue... Claro, es que es de los colectivos, ¿eh? La verdad es que como grupo... Tú no tienes mudas, tampoco. Que es igual. Va lleno. Que voy con el tío para el restaurante ese. Vale. Sin cambiarse ni nada. ¿Qué modales? Madre, bro. Así falta en la corte. Pues voy a... ¿Te noto algo en él? Aparte de lo visual... Lo que ya... Que suda. Aparte del detalle del cuello. Eso. Que es menos corpulento que... ¿El día anterior? Sí. Menos corpulento que los días anteriores. Que... ¿Tiene pechos? Tiene... Los pómulos... Le cambia el cuerpo. Que le hacen la cara como un poquito más redondeada. Ah. Y... Y una cicatriz que va de aquí hasta aquí. Y al estar de cerca... De lejos no la habías visto bien, pero al estar de cerca... ¿Tiene pechos? No. Le ves que tiene las pestañas un poco más largas de... Pero estoy diciendo... Que los días anteriores. Le ha cambiado... Ha cambiado de alma con tu chica. Tiene pechos. Lo que pasa es que lleva el sasciatao. Que te caes, primo. Bueno, pues nada. Por lo demás, como va... Con esta lo sigue, ¿eh? Trajea entero y encima lleva la de esto. Tampoco puedes apreciar mucho... Vale. Por lo demás, eh... Es el tío. Es él. Parece él. Tú dirías... Te lo estoy diciendo. Es un poco más... ¿Cómo te lo diría? O a lo mejor es la chica y él no está muerto. Es ella. A lo mejor es ella, sí. Lo que dice mi primo. O es igual. Que vosotros no estáis... No esté guayá. Calleo. Sí, está Matsu. Y la estamos llevando entre los dos. No, Matsu no está. Matsu no va a... Va a seguirlos. ¿Qué va? Va a seguirte. Lo primero que te he dicho. ¿Qué es esta? Te va a seguir a ti. Por lo tanto... Vale. Cuando llega al arroyo rojo, está todo lleno. Le impiden la entrada. ¿Cómo que le impiden la entrada? ¿A Matsu? ¿A Matsu? ¿Le impiden la entrada a Matsu? Le metió un empujón al tío que le ha dicho eso. A ver, yo sigo el personaje. ¿Sí o no? Estoy de acuerdo. ¿Estáis todos de acuerdo? Pero he dicho que le paran la entrada a Matsu y esto no funciona. No hay sitio donde sentarse. Es igual. Ella entra... ¿Y se sienta en el suelo así? No, no. En el suelo no. Busca alguna silla... Les busca y se sienta en la mesa de al lado como quien no quiere la cosa. Busca una silla que esté vacía, lo más cerca que pueda, y se mete ahí con sus dos huevazos. ¿Está la mesa llena o no? Otra cosa es que se plantee al lado, de pie o sentada en el suelo, pero sin... ¿Cómo va a estar ahí al lado de nosotros dos? Anda ya, hombre, que se pierde. Si no se puede sentar, buscará un... Echa a alguien. Espérate. Buscará un sitio en la cocina para poder espiar. Después de haber entrado en Matsu. Pero eso era fuera, no lo han visto ellos. Ellos estaban dentro, ¿no? Pues está. Bueno, pero la puerta da al restaurante. Es igual, yo... Yo sigo las enseñanzas de Roy. O sea, es lo que hubiese hecho Roy. ¿Sí o no? Sí, sí, ya. Me parece bien lo de empujar al otro y querer entrar. Eso sí. Eso sí. Y cuando usted entra, pues como ve que no hay ningún sitio, pues intenta entrar en alguna habitación, en algún lavabo, en alguna... Donde pueda y ahí a esconderse como se pueda y pipear. Detrás de una planta. Sí, es una planta grande, sí. Hombre, a ver, llama la atención al entrar. Sí, bueno, sí, llama la atención al entrar. Y que luego se vaya al lavabo donde sea. Por ejemplo. Y luego intenté, bueno, al cabo del rato, pues salir y intentar ponerse lo que dice el detrás de una planta. A escuchar y a pipear. Vale. Si te parece bien, si no te parece bien, da igual también, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, de momento va al lavabo. Vale, va al lavabo. Y saltamos al sauce blanco. Al sauce blanco. Vamos ahí entre una escena y otra. ¿Vienes tú al menos? Sí, claro. Para llevar a un sitio de clase y calidad, por favor. ¿Puede venir mi hermano? Venga, sí. ¿Por qué no? A ver. Perdonado. Pero todo es cambiado, o sea. Sí. Damos té. Obviamente. Y con perfumes. Con nuestras bolsitas de perfume para que esto no... Para que no huela a tigre. Con tanta gente a piña. Y la mascareta, si falta. Bueno. Pero bueno, vamos a espiarla. Ellos están ahí en un lado, en una espinita, y vosotros en otro lado, en una mesa privada. ¿Cómo que privada? ¿No la vemos? Mejor que las de ellos. O sea, privada me refiero a que está separada. Que no es tan como lo que decía, que está en una mesa larga, todos ahí apiñados. El sauce blanco, eso no lo tiene. Por favor. Bueno, tiene las mesas más separadas, sí. Me caño, claro. Bueno. Y mientras estáis comiendo... ¿Tú nos has visto? ¿Nos ha visto él? Si necesitas algo me avisas. ¡Hola! ¿Qué tal? Si necesitas algo me avisas. No me lo puedes dejar. Eso se pasa que es secreto. Yo estoy a l'altra banda, a l'altra banda del restaurant, a un trozo de tabla. Tú ya lo has entendido. El psicópat de tu novio, pues está... El novio posesivo ya tiene. El controlador. Hombre. No me hacía ni un perro del viejo esa. Bueno, mientras coméis, te diste. El viejo puede tener 30 años tranquilamente. Yo voy a decir, un maestro allí no... No, ya dije que tenían 65 años. Pues ya han vivido mucho para esa época. Y además se va a un restaurante caro a... Pues a vivir la vida. 60 años. Que no, coño, que no, que no. Supongo que ya entiendes. Que se muere ya. Que te separo del grupo por temas serios. Esto te lo dice susurrando, pero con voz clara. Mis contactos me dicen que han encontrado los cadáveres de los tres escorpiones que se hospedaban con nosotros. Solo habían tres. Obviamente es muy sospechoso que sucediese a nuestro lado. Y peor aún, que tu hermana mayor fuera vista en palacio con Doji Aiko. Justo antes que encontraran el pañuelo personal e inconfundible de su marido en nuestra posada. Todo apunta a Caneda. Y el magistrado a cargo lo sabe de buena tinta. Pues me lo ha contado un Doshin a su mando. Que es un contacto mío. Si resulta ser cierto, estamos en un punto crítico. Los actos de tu hermana no te afectan respecto al clan. Pero sí afectan al clan en sí mismo. Si es culpable y no se entrega, deberemos entregarla a nosotros. Pues si escapa, el escorpión considerará que la hemos apoyado o incluso que fue una misión encomendada por el campeón León. Una guerra abierta no sería un problema contra un clan Tampus y Lánine. Pero al cometer estos actos bajo la hospitalidad grulla, estaríamos insultándoles también. No solo por asesinar en sus tierras, sino por proteger al asesino y escupir a su autoridad como gobernantes. El emperador ya ha demostrado su falta de favor hacia nosotros. Luchar contra dos clanes al mismo tiempo, tras haber perdido ya una provincia, puede que sobreviviésemos. Pero todos los clanes nos verían débiles y empezarían a aliarse contra nosotros para expandir sus tierras un poco más. Con el tiempo no quedaría del León más que un miserable clan menor que el emperador protegería por pena. Por eso te pido esto. No como órdenes del campeón, pues él en su orgullo no querría admitir nuestra futura, aunque segura derrota, mas te lo pido como padre y hombre, como maestro y devoto siervo del León. Averigua la verdad acerca de tu hermana. Entrégala. O ten una confesión, mejor dicho. Entrégala. Y si se niega, haz lo que debas. ¿Lo harías? Y te lo deja pensando. Y ahora saltamos a otra escena. Mientras te lo pienses. Y saltamos al arroyo rojo. Es el rollo, matarlo, matarlo. Es que se le va a matar la que nos ha liat aquí. Nuestro amor no podrá florecer por culpa de tu hermana. Saltamos al arroyo rojo, donde Kenshiro se sienta frente a Eto, que ha pedido que coloquen unos biombos en torno a la mesa para crear intimidad. Intimidad visual, porque de oír, bueno, porque eso es su rai, pero eso no hace nada con el sonido. Se quita la máscara y muestra ser la chica de ayer. Oh, la animada. Vaya, vaya, qué sorpresa. Oh, con la chica de ayer. ¿Qué pasa? ¿Que era muy plana o qué? En voz baja. Bueno, por lo general suelen ser muy planas. Y si encima se ponen faja, pues más toda la... Tú no estás allá. Tú, Alteu. Que no estás allá. Pero Matsu sí. Tú no estás y no eres Matsu. O sea, que cállate, primo. Y os besáis apasionadamente. Qué manía. A este te quieren colomar con cualquiera. Bueno, que quieran, ¿no? Con esa. Yo le digo eso. Vaya, vaya, qué sorpresa. Te revelo este ardil únicamente a ti. Oye, ¿qué tiene esta tía con él? ¿Por qué la ha encontrado? Es lo que te he explicado antes. Es el único con el que ha interactuado. Pero bueno. No, no, no. La comunicación que tienes, yo confío en ti, ¿sabes? ¿De qué me estás contando? Bueno, porque el trato fue correcto. Ajá. ¿Y por un trato correcto vendes a tu señor? No, no. Ya te quedaba. Ya es para que un fosante. Ya, ya. Bueno. Aquí hay agujeros en el argumento. Te revelo el estardil únicamente a ti. Aquí no llevo acá en una. Puedes, pues creo que eres el único de confianza de tu grupo. Pues ya está, ya lo tienes. Anoche fueron asesinados todos mis protegidos. Ya. He fallado catastróficamente en mi misión. Ah, yo creí que cojo. A ver, tú. Bueno, en ese momento yo no lo sé todavía eso, claro. Me lo estás revelando. Los asesinatos no lo sabía. Ah, pero te lo estás revelando. Ya sé. ¿Qué cojones? Cuando llegué, después de nuestro encuentro, encontré la habitación hecha un mar rojo, un mar de sangre. Yo miro para abajo como diciendo... ¿Qué coño? No sé quién podrá ser. No hay nadie en mi grupo que tenga tendencias. ¿Y sabes quién ha podido ser? Sí, todas las pruebas llevan a tu compañera Caneda, la Leona. ¿Cómo no? Desde que llegó ya ha estado molestando, acosando a todos los escorpión que se ha encontrado por la calle. Lo sé muy bien porque estaba con ella. Sí, pero eso no son pruebas, es circunstancial. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, después de mi fracaso, mi única forma de compensarlo es fingir ser eto para atraer al culpable. Hay un magistrado doji que está investigando el asunto y todo apunta a alguien de vuestro grupo que es Caneda. En la escena del crimen se ha encontrado un pañuelo con el mon personal de Doji Yujiro, pero es obviamente una burda incriminación. El famoso poeta no tiene habilidad para infiltrarse trepando por el balcón, ni la habilidad combativa para atreverse a entrar por la puerta directamente. No hay motivación alguna, ni beneficio para él. Y para colmo, tiene testigos de que pasó la noche en una posada acompañado de, bueno, algunos amigos. Por otra parte, la guardia de palacio y los sirvientes vieron entrar a su esposa Doji Aiko con una desconocida, acompañada de Matsu Shotokaneda, la cual tendría acceso a tal pañuelo en sus aposentos. Entiendo. No es desconocida. Me encanta el nivel de interacción. Ajá, entiendo. Es que no se ha puesto inteligencia. Y no me cae ni bajo agua, como tú. Va con la inteligencia baja ahora. Ajá, claro. ¿Por qué no? Hay que ver la inteligencia baja. Bueno. ¿Dónde estás? Ya me habéis perdido, cabrones. Shoto Kaneda. No es desconocida la mala relación marital que les aqueja de hace años. Así que todo nos lleva a pensar lo obvio. Que Shotokaneda, junto, tal vez, ayudada por Doji Aiko, han urbido esto para deshacerse de los escorpión a la vez que de Doji Yujiro. ¿Qué me estás contando? Que no le ha salido bien. ¿Y qué pito yo de todo esto? Pues que, aun así, preferiríamos, a pesar de todas estas, digamos... ¿Qué quieres que haga? Estos infortunios. Sí. Todas estas conciencias que llevan a una dirección bastante indudable. Aparte de que guarde silencio. Pues que preferiríamos una confesión natural. Sin torturas ni duelos innecesarios. ¿Qué quieres que la haga confesar? ¿A la loca coño esa? Simplemente que hables con ella y que la manipules para que en algún momento comente... Le vas a aliscar el polvo, ¿eh? Lo que hizo. Dada su actitud y preportencia, probablemente en algún momento se le escape. O no, porque ahora la llevo yo. Y yo soy más calmado. La cuestión es, ¿nos ayudarías? ¿Estarías dispuesto? Yo juraría que no nos llevábamos muy bien con los escorpiones, ¿eh, primo? Y cuando te lo dice, de si nos ayudarías, te viene el flashback de la visión que tuviste en la cuerda floja. Con el equilibrio. Con la... Exacto, con los pesos en el palco. Sí, sí, pero yo te recuerdo que con los escorpiones no nos llevábamos bien con los escorpiones, primo. Tú te callas. Tú estás ahí en el South of the Bank. Puedo hacer percepciones. No, lo estás grabando, ¿eh? Percepciones, ¿eh? Para enterarme de algo. Pero si tú estás con... No. Ah, la otra. Ah. Anai, Anai. Vale. Soy capaz, soy capaz de que si me entero de algo, coger un caballo y marcharme, ¿eh? Sí, pero un biomo de papel. Aislar, con lo que se dice, aislar. Es que es perfecto. Aislar visualmente. Es que es perfecto, porque si se han puesto un biomo me puedo acercar más. Bueno, que me da igual. Sí, pero ¿me das la oportunidad de hacer algo o no? Sí, por eso. Veinte. Veinte, ¿con cuántos da dos? Con dos, lo que tiene de perfección, ¿no? Dos, tiene dos. Sí. ¿Y este más tres en Recon? No, eso es reconocimiento propio. En inglés se dice Insight. O sea, que no tiene nada que ver. Oh. Oh, oh. Te había pedido dos ceros. O sea, es lo que te quiero decir. No, no, ya me ha pedido lo... Bueno, o sea, que vamos, me pide ayuda. Que si estoy dispuesto a ayudarle, ¿no? Me pregunta. Es como si dispueste lo que va a acabar sin cuello, pero bueno. Ya ha matado una vez. Bueno, primero habrá que ver si realmente, si Matsu ha hecho lo que ha hecho. No niego su actitud. De hecho, yo estaba allí. Yo llegué aquí con ella y he visto claramente su actitud hacia el otro lado. Pero bueno, un asesinato es una acusación muy grave. Entonces habrá que ver si realmente ella lo confiesa. Lo único que pedimos es la verdad. Qué falso eres, tío. Bueno, no hace falta que diga que no tengo simpatía por vuestro clan, pero bueno. Que si ella ha hecho lo que ha hecho, tampoco está bien desde luego. Bueno, no te lo creas, primo. ¿Eh? No te lo creas. Ya te está sugestionando. Le digo que sí. Sí, que intentaré sacarle algo a la tía esta, pero no sé lo que es, ¿verdad? No le prometo nada. Pues dice, muy bien. Y más conociendo bien de su carácter. No esperaba menos de ti. También, bueno, le digo que si pretende seguir haciéndose pasar por el tío este, bueno, entiendo que lo hace porque si no, claro, se depelará. Bueno, claro, se depelará que está muerto y a ella, o no sé qué le harán. Pero el tema es que piensa que si estás suplantando al tío este, si tu farol cuela a Matsu, a lo mejor lo intento otra vez. Y va por ti. Tú misma. No sé si has pensado esa posibilidad, pero... La he pensado. Pues allá tú. Precisamente mi vida, digamos que ya se ha perdido en el momento que he fallado a mi clan tan estrepitosamente. Mi vida ahora mismo vale menos que el suelo sobre el que estamos sentados. Que no es barato, ¿eh? Porque quizás o no en la posada esta es buena, ¿eh? No, porque off-roll supongo que solo aunque sepan, el resto del clan sepa que ha fallado, o sea, se la van a quitar del medio, seguro. Sí, le van a decir que no vale para nada y que o se hace running o que se suicida. Bueno, yo le digo que ok y que intentaré que pincharé a la Matsu y a ver qué sale. ¿Zarandearé el árbol a ver qué cae? ¿Traidor? Ahora, en serio. ¿Traidor de qué? Se supone que nuestro clan no estaba muy amigado con el escorpión, no. Pero está enamorado. No, pero tampoco son enemigos. Y cuando el amor llama a tu cuerpo. Sí, pero, o sea, si puedes darle un golpe, o sea, quiero decir, los leones ya están debilitados. Si puedes dar un golpe a los otros para debilitarlos, antes haces eso. Me lo dice el que se pasa todo el día dibujando, haciéndose pajas y haciendo dibujos porno, ¿no? Venga, que te pides. Perdona. Venga. Perdona. El conocimiento de corte precisamente es estas cosas, es política. Venga, hasta luego. Bueno, los leones han sido siempre el clan más dominante en la guerra. Porque el otro clan más guerrero, que son los cangrejos, están ocupados luchando contra monstruos venidos del infierno. Coño, ¿y esta parte tan guapa? ¿Qué? Nosotros no... Está en un extremo del imperio que el resto casi ignora. Y nosotros aquí tirando flechas. Y nosotros todos los que tienen ejerción. Pero eres pacifista. Pobres demonios que te han hecho. Pero ahora estoy en un punto muy pacifista y gilipollas. Una geisha te acompañará a partir de ahora en tus ratos libres. No tendrás que pagar nada. Y solo para justificar su presencia solo tienes que decir que tenías curiosidad por la experiencia. Es algo muy normal. Una geisha no es una puta, ¿eh? Una geisha es una gran compañía, es una artista. Que no, que no sé lo que es. Que yo no he dicho nada. Vale, vale, vale. Pero yo me he perdido algo. ¿Cómo es que ha conseguido una geisha él? Para pasar información. O sea, ha dicho el voto de pobreza. Pero qué voto de pobreza, ni nada. Yo no he dicho nada. Qué voto de pobreza, ni que nada. Ni que yo he muerto. Vaya monje, tío. Con geishas, tío. Por favor. Pues nada, eso. Las geishas... Puedes haber puesto una meiko que por lo menos no canta tanto y es más baratica. Creo que entra más dentro de su rango de... Es que va a ser una meiko. Pero es una geisha. Entonces no es una geisha. No. Es una geisha principiante. Es la aprendiz. No tienen nada que ver la una con la otra. No sé si se tienen que decir muy diferente o no. Sí, la... ¿Cómo decir? ¿Un fontanero o el aprendiz de un fontanero? Que es igual. No, sí, pero a nivel de estatus no tiene nada que ver la una con la otra. No empecéis, por favor. Bueno, pues una meiko. Una meiko. Venga, va. Que sí, primo. Lo que tú digas. Y eso. Las geishas son famosas por guardar los secretos de sus clientes, así que puede ser que en algún momento Caneda se le escape algo y la geisha será la testigo que necesitamos. De acuerdo. Obviamente ahora mismo la geisha no está bien. Pero acabáis de cenar ya con más romanticismo, ¿no? Maiko. Maiko. No, acabáis la cena... Acabáis la cena caramelados, ¿no? Sí, no que tú digas. Y hagan vuestras cosas, vuestros cariñitos. Os tocáis la mano, ¿no? Esas cosas, ¿no? Lo tienes. Y bueno... Esos años que sois, ¿eh? Por favor. Él tiene su camino. Él el... Sí, sí, su voto de pobreza. Su vida. ¿Qué voto de pobreza? Si no sabes ni cuál es mi... Ni cómo relacionarse con su personaje. Ni mi motivación, ni mi... Ni nada, no sabes nada. Vale, vale. Y yo te lo decía a ti también. Ah. Bueno. Pasamos otra vez al sauce blanco. ¿Qué ha decidido Kiyoko? Yo puedo tirar ahora percepción desde el sauce blanco de este otro personaje. A ver si me entero de algo. Vale, venga. Estos están madres. Es que también... Kirse, Kirse. Yo quiero que me describas los manjares que estoy comiendo con detalle. Es decir, yo que estoy aquí, quiero aprovechar el rato. ¿Qué quieres comer? Las delicates en que tengan en el sauce blanco. Joder. No escucho nada. Pues lo más... Bueno que haya en el imperio. Todo lo bueno que haya en el imperio, ahí lo tienes. Y ya. Ya está. Y aquí lo he dejado. Hasta aquí ha llegado el lore. El lore me adapta esto. Decir que es el mejor restaurante y que vas a comer lo mejor. Punto. Estás deleitándote en ello. Estás... Comen... Ya con la puta, describeme un plato por lo menos. Te estás comiendo unas huevas. Que te escribo el sushi de plátano que me he comido el otro día. Encima de plátano. Y mango. De plátano y mango que seguro que estaban en Japón en el 500. Suerte que no se agrada nada. Ya lo digo. Te están dando el pescado este venenoso. El fuku. El fuku. Vale. Qué bien el chef. Que no me está envenenando. Y yo estoy guardando casi los restos. Piensa una cosa. Que para hacer este plato han muerto dos cocineros. Y el que lo pescó. Y el pez. No le metas ketchup ahora encima. Bueno, va. Bueno. ¿Aceptas? Bueno, ¿cómo hemos hecho? Lo más importante es el deber. Y en este caso, si realmente ha hecho esto, no tiene... Pobre. Ahora que no está para defenderse, le estáis tirando... Hombre, es que se lo ha buscado. Aunque tú no está para defenderse. Lo tendríamos jodido. No, aparte el tío está en casa ahí. Le pregunto qué quiere que haga. Que le intente sacar una confesión. Sí. Vas a tener otra, Maiko. Tú también. No entra el presupuesto, ¿no? Con que obtengas la confesión, ya está. Avísame. Y si anuncia ella su vida, deténla como puedas. Aunque sea arrebatándole una pierna. A ver, yo voy a decir una cosa. No la va a necesitar. Roy lo ha interpretado muy a lo bestia, pero entiendo que Roy no lo hacía subnormal de que le van a preguntar. ¿Lo has hecho? Sí. No, pero lo que está diciendo es que en medio de una conversación... Claro, son sacando. Son sacando porque su hermana, todo el rollo, diga... Que no lo diga cuando empieces a decirle, ¿qué hiciste esta noche? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Y las preguntas o las respuestas no cuadren, pues ya me irás. Por mucho que no lo cuente... Claro, no. No sé, ¿eh? No, no es eso. Es en plan... Porque está orgullosa de eso. Es que para ella está orgullosa. Y de hecho, se le pregunta al Roy... Y el Roy dice... Los escorpiones están muertos. Que ella se ha hecho su propia... Digamos, su propia realidad. Él dice que lo ha creado a partir de Donald Trump. ¿El qué? ¡Joder! No sé por qué. ¿Cómo, cómo, cómo? Que me he perdido. Que según Roy... O sea, según el jugador de Matsu... Que Matsu se ha hecho su propia realidad en la que lo que está haciendo es bueno, y es honorable, y es todo lo que tú quieras. Y que lo vas a dar de Donald Trump. Ella tiene la razón. No sé dónde está la relación entre las dos cosas. Ella dice que tiene la razón siempre. Y que si los demás están en su contra es porque los demás están... Se equivocan. Están enajenados, sí. Bueno. Es factible. Sí, sí. Su punto de vista, sí. Eso no es esquizofrenia, pero casi. No, bueno, es... ¿Qué? Bueno, no. Es egocentrista, ¿no? ¿Qué le dice? Bueno. Egocentrismo, creo. Creo que es egocentrismo. Bueno, Roy, si nos estás escuchando, la has cagado. Bueno, después de comer, ¿queréis juntaros? ¿Juntar sí? ¿Ellos? Sí. ¿O todos? Todos los grupos, sí. ¿A dónde va la... La... El letó? Cuando se despide de él, desaparece. ¿Cómo que desaparece? No, hombre. Hay alguien que no va a dejar que desaparezca. Vamos a ver. Vale. Yo lo voy a seguir todo el rato. Vale. Yo lo veo. Va caminando por la calle tranquilamente. Yo veo que las... Yo veo eso. ¿De que le sigue la... ¿A Matsu? A Matsu, sí. ¿O qué? ¿O qué? No sé. ¿Es invisible? No, no. No, coño, pero lo va a hacer con chiquilo. ¿Has de hacer alguna puta tirada? O sea, él va a ir con chiquilo. Me has martirizado toda la noche. Pues qué tiro, perfección. Vale. Pero, ¿cómo la sigue? Vale, descríbeme. ¿Cómo la sigue para que no le vean? En plan de... O sea, para que no le vea él. No, no. Para empezar, él ni siquiera sabía que la han seguido. No, pero quiero... No, pero está en el restaurante. Eso sí la... Sí, ha entrado en el restaurante, pero si estaba en Treviombos, ¿qué va a haber? Pero si ella sale... ¡Ah! No va. Nada, ¿qué? A ver. Pero cuando nos vamos, yo puedo hacer una tirada... Bueno, en teoría no sé qué está allí. Claro, es que no sabes qué está allí, a menos que la veis de casualidad. Vamos a ver. Bueno, por eso le he preguntado, ¿la veo o no la veo? Por eso hay una percepción pasiva. Aquí sale... El... Matsu. El Kenshiro. ¡Oh, pero no tiene brazos! Y aquí sale nuestro amigo. Y la otra, que la ponemos más fina. Me ha gustado porque le has hecho pecho, pero no tiene brazos. Y ahora, como han salido estos y el otro le sigue, aparece aquí una cosa más. Una persona, vamos a poner así como más triangular, ya que está muy cacha. ¿Y qué? ¿Está en sigilo o no está? No se le ve. Lo que tú creas. No, coño, pero no creo que vaya a salir para encontrárselos de cara. Hay que ser normal para hacer eso. Pero se ha entrado pegándole un empujón al de la puerta. Le he pegado antes un pozo de la puerta y no sé por qué nadie no ha venido a echarla del restaurante. Eso es otra cosa. Pero, coño, no. Si tú estás siguiendo a alguien, no te pones detrás de la nuca. Son educados. El tema es si yo me cosco de que viene. Simplemente. Simplemente aquello. O ella, claro, tiene sentido. Sí, sí, no, no. Yo no digo que tú no la puedas ver de casualidad. Lo que no tiene sentido es que yo tire y no tiene sentido porque es lo que tú dices. No sé quién está allí. Pero bueno. Yo estoy de acuerdo que si no va con Cautela, que salga. Yo estoy de acuerdo. Yo voy a seguir con Sigilo. No creo que sea un ninja. Por eso, quiero ver si me doy cuenta. Al Eto, claro. Y tú, cuando te separas, ¿qué haces? ¿Te quedas vigilando al Eto o te vas? Y ya está, tranquilamente. Decisiones, decisiones. Decision of role. Porque tu personaje hasta ahora es un... Me piro y ya está. O sea, hasta ahora no te has quedado nunca a mirar nada. Sí, bueno, se quedaba a mirar el folleteo de esto. No, no me quería mirar eso. He hecho más que tú, o sea, que caes. Sí, claro. Yo he faltado dos días, no te jodes. Y es que si la sigo para ver si la ves todo. Bueno, la sigo un rato para ver si... Un trozo, al menos al principio, para ver si alguien... La sigue. ¡Oh, qué misterio! Para ver si pasa algo. ¡Qué gratuito! ¡Qué misterio! Pues qué, pues qué. Oye, yo voy a acabar escribiendo WhatsApp. Vamos a ver. O sea, su vida pende de un hilo, no lo puedo sospechar. Que alguien puede intentar pincharla la más a la mitad ahí. ¿Pero la sigues o te esperas simplemente y ves cómo se va de fondo? Dile que la quieres. Y le das un beso, hostia. Sí. Llévatela a la cama ya. Dejo una distancia y la sigo un... Convertiros en Ronin los dos juntos. Le he dado la mano a permiso. ¿Y a qué distancia la quieres ir tú? Más lejos de este, ¿no? Hombre, si este sigue. Yo voy a seguir y voy a esperar aún más. Y voy a acabar siguiendo a este. Vale. ¿Eh? Porque claro. Pues a la... Ahí va el rey. Va a tirar percepción contra él. Que va a tirar condiciones de ti. Y... Entiendo que él tiene más dificultad porque no sabe que le están siguiendo o... Bueno, sí que lo sabe porque se lo acabamos de decir. Sí, claro. ¿Qué voy a saber? Bueno, para eso es la de la tirada de percepción. Porque si sabe que le sigue, no hace falta tirar la percepción. Porque sabe que le están siguiendo. O sea, le sabe que está ahí. No, pero... ¿Él lo sabe? Me explico, o sea... El de bien no lo sabe. Bueno. Sí, no, pero me explico. O sea, tú puedes no saber que te están siguiendo pero puedes tener la sospecha de que alguien te está siguiendo. Entonces, se supone que miras con más ahínco. En cambio, si simplemente estás caminando y es un... No, esto se llama percepción pasiva y percepción activa. ¿Dónde está el sigilo aquí? Catorce. Agilidad. Agilidad. Y si no tienes el sigilo, pues agilidad. Pues tres. Y tienes que sacar más del catorce. Catorce. Pero con las tiradas que lleva, si las tiradas que lleva él, ya ha fallado. No sé ni para qué vas a tirar. Voy a tirar porque... Porque tengo que hacerlo. Porque a él... Si tira más dados. Mató a cuatro tíos. Acuérdate que tienes punto de vacío, ¿eh? Todos tienen punto de vacío. ¿Y para qué sirve el punto de vacío? ¿Y qué puedo hacer con el punto de vacío? Sumar un dado. Sumar un dado más. Sumo un dado más y gasto un punto de vacío. Pero tiras un dado más y guardas tres o... Ah, guardas cuatro. Para que se las doce ya. Eres tú el que ha querido seguirla. Estoy de acuerdo. Es que claro, yo estoy interpretando mi papel. ¿Y yo también? Hay un diez. Sí, hay un diez y es un veintiuno en total. No me entero. Pues nada. Te estás siguiendo... La sigo un cacho y cuando considere, pues yo me voy por mi otro lado. Me voy por mi lado. ¿Cuándo me consideres? ¿Cuándo es? Pues no sé, a una distancia que si no veo nada rara en un tiempo, no sé. Me voy para la posada, para donde considere. Pues al cabo del rato ves que se deriva y la otra se desvía. Pues sigo esto. Vale. Y hago una anotación mental y un capullo este cuando de esto... También lo rajo. Lo voy a matar. Va a pasar a todos. Ya lo veo. Aquí no va a quedar bien apuntado. A ver, yo sigo el personaje. Ya lo veremos. Yo sigo el personaje. Y más ahora que me habéis dicho que soy Trump. No, no, no. Pues nada, lo dejamos aquí. El próximo día la seguimos. Bueno, venga, chatos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y esto es la leyenda de los cinco anillos. Por del miento.